El acuerdo nacional es ahora, esa es la urgencia. La mayor contaminación que vivimos en este momento de nuestras aguas proviene efectivamente de la propia actividad humana en todas las ciudades del país. Nuevamente, los GATS terminan siendo aliados fundamentales en la construcción de ese acuerdo, en convergencia también con el sector productivo, la ciudadanía en general y efectivamente el gobierno nacional. La amenaza está en el manejo del agua, en el manejo de la agricultura, en las políticas energéticas, en el manejo del uso de suelo. Tenemos que romper con este esquema de ir ampliando la frontera agrícola, dejando atrás tierras degradadas y talando bosques para movernos más adelante. El sector comunitario, estamos dispuestos a continuar trabajando junto con las instituciones del gobierno nacional, de los gobiernos locales, porque estamos seguros que en el acuerdo nacional mejoraremos la productividad. El Ecuador necesita desarrollo económico responsable, crear y producir, pero con conciencia ambiental, sintiendo y viviendo una verdadera responsabilidad social empresarial que va más allá del beneficio económico o reputacional. En el gobierno nacional, el apoyo va a estar para el que quiera hacer alcantarillado, plantas de saneamiento, tratamiento de basura, agua potable. Vamos a hacer el esfuerzo por conseguir los recursos. Tenemos que reeducar para entender que hay que reutilizar, que hay que reducir, que hay que reciclar. Vamos a incorporar la obligatoriedad de la educación ambiental. Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo a todo nivel. El gobierno de todos.